Pero la que yo he visto, en total, tú estabas cansada de dejar esto todo el tiempo, en el final, en el final. Bueno, si me dejo llevar por Windy, Windy la pone pasando como huracán. No, pero ahí a uno. Categoría 2. Ya actualizaron, cabrón. Categoría 2. Lo acaban de actualizar. Acabo de verlo ahora. Categoría 2. ¿Dónde es que pasa? Miércoles creo que es. Marte o miércoles. 3 en la tarde, algo así. El día que empezaron las clases. ¿Por qué todas las cabronas vienen de noche? Eso es una pregunta que yo siempre en mi día me he preguntado. Tío. Creo que se llaman hacer lo que tienen supuestamente los Illuminatis del gobierno o los del gobierno para crear de estos atmosféricos. Yo sé lo que tú dices. El Harp. El Harp. Dejé a los chavos ahí, por si acaso. Ya tenemos casi todo. El Harp. El Harp. El Harp. El Harp. Dejé. Hámanos. El Harp. El Harp. Seguid. El Harp. El Harp. El Harp. y de plata si necesitan subimos ojo en serio mira que hay gente vamos a ir a salvar a mi hay un squad completo cada minuto hay un montón hay un cerillo así ¡ah diablo! esta tumbado si si le metes si si le metes ¡ah! ¡lo lo que es! ¡ay dios mio! 7 6 8 4 le llevo a otro equipo pues le llevo a otro equipo hay dos equipos ¡vejaco! 2 de luz, no hay empaio de guerra Ay, atrás Mira la jiba Se está tirando ¿Están arriba o están abajo? Yo estoy arriba ¿Techo o techo? Si, techo o techo, necesito balitas No hay balas por ahí Anda para el carajo Ayuda, ayuda, ayuda No hay salerita aquí No hay balas No hay balas Lo echaron Están subiendo, están subiendo Están subiendo Toma, la estiré un helicóptero Yo lo hice con estilo Tiros en la chola Tiros en la chola Tiros en la chola No te crees Tiros en la chola Me dio con una puta choco Uno Y dos ¡Pues tamba, perro! ¡Pum! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Fastidia! Se puede caer en el dorado Se puede caer en el dorado Se puede caer en el dorado No es tanto eso No es tanto eso Al dos Al dos Vamos para la casita Estábamos allá abajo nosotros Espera, cogemos el helicóptero Y vamos para el otro lado de la isla Estás locos Para que nos exploten ¡La chola! ¡Suscríbete! ¡La chola! ¡A la chola! ¡Pues tira! ¡Esta! espiándote esa gente está ahí abajo Camu, tú te sale te murió o no te quiere hablar de eso aquí hay gente, aquí hay gente, el naipel, el naipel, que tenga, la bomba está parado donde, 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 para todos los pasos ¿me necesitan placa y bala o no? yo de todo, yo he dado placa, bala, todo, cayó, cayó un bunker, que bien hay otro y otro, tumbé, tumbé, tumbé tócamelo, 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 tira humo, tócamelo me tira aquí, que estoy ahí ay, chico mando tócamelo ahí tócamelo ahí me quedé corto me quedé corto voy para el barco ojalá no haya el agua me fui por el agua vayan ustedes para allá mirarse ustedes para sacar la tommy me quedé corto salgo, 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 salgo yo salgo, yo salgo qué carajo tú haces qué carajo tú haces qué carajo tú haces cuidado, estoy ahí me vieron me vieron me vieron hay gente diablo, ayuda ay, cayó, 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 cayó qué duro dale, ven, ven les cayó otro esos son los mí cabrón, vinieron todos yo pensé que era ese nada salen o no salen de una me voy a tirar de una me voy a tirar porque si no vamos a tirar ya llegaste confían en el corazón de las cartas me ha pasado que se vivan que se vivan todo a otro dame los chavos cae aquí ven los chavos para el revivir a otro toma aquí estamos dentro de zona aquí atrás tocalo tocalo tiré las balas aquí ya lo cogiste mi pistola coge la 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 coge dale vamos para la derecha rápido hija el doble tengo para darte si quedas aquí ya te doy mira que es esta tarjeta para entrar al cuarto de abajo no me acuerdo en qué casa creo que la de la que tiene un sotano ¿Esta es la que tiene el sótano? Yo creo que sí Tiraron Sí, 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 esta es la que está en el sótano Corre, corre, corre Voy a la casa al lado ¡Roto, roto! ¡SALTE! ¡SALTE! La ospera ¡Puñeta! Estamos en zona Es de nosotros Ellos tienen que subir Están por acá Yo no tengo balas Mira a ver si ustedes tienen balas No tengo balas de nada ¿Tienes balas? ¿Cuántos quedan? Toma ¿Tú eres nuestro? ¿No tienes? No, no tengo balas ¿En la ventana? ¿En la ventana? Te marqué ¡No! ¡No! ¡Tocame, tome, 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 rápido! ¡Hasta es que tiene un... Estoy flotando, estoy flotando en el aire ¿Pero qué es ese cabrón? Y la otra tienda tiene que estar cerrada ¿Compró a alguien? No, no Ahí me dio... Me dio... Me dio... ¡Tingway! ¡Ya se oye! ¡No podemos ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Dónde tú lo mataste? ¡El perruco! ¡Ah, pero yo! ¡Míralo! 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 Los espectadores de tíos tan brucales ¿Pero escuchaste a los tíos? Los viste, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Eres un fantasma! ¡Qué porquería! ¡Épico! ¡Qué peluchito más porquería que he visto en mi vida! Tomy lo mató, el último Uy, asistencia Sí, no tiene que existir Sobreviviente Sobreviviente Algo no pasa de luna ahora